Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Muchísima gente me dice que Cuando una cuenta tiene menos horas Suelen tocar muchísimas más cosas Así que lo que vamos a hacer el día de hoy Es una apertura en mi cuenta Smur Voy a abrir 155 cajas Lo que es lo mismo, 750 euros Para ver cuántos guantes me toca Así que me toca alguno, evidentemente Alguno me tiene que tocar Porque, no sé si lo sabéis, el otro día El viernes, abrí 500 cajas En mi cuenta principal Y no me tocó ningún guante Yo creo que es la mayor pérdida Que he hecho, o sea que Es que fue un desastre, o sea, 500 cajas Y ningún guante, aquí me espero Al menos que me toque alguno, decidme en los comentarios Si vosotros también lo pensáis Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver, que es lo que toca Let's go! Y ya estamos en el inventario, así que vamos a empezar con la apertura Pero antes necesito que me digáis una cosa En los comentarios ¿Cuántos guantes creéis que voy a conseguir en mi cuenta Smurf? Como os he dicho antes 155 cajas Aquí tenéis los 310 items Las llaves y las cajas Voy a hacer una apertura rápida Solo mostrando las mejores cosas Así que vamos a ver Cuántos guantes salen Si yo tuviera que decir un número Voy a decir uno, ¿vale? Tras el nefasto Bueno, la nefasta apertura de 500 cajas Que os he comentado antes Que no me tocará ninguno Yo aquí me espero al menos un guante Y veremos cuál es Así que chicos y chicas Como digo Os voy a enseñar los mejores objetos Vamos a ello Un momento, empiezo igual Uuuuh Justo cuando hablo diciendo que Todo esto iba igual Me toca la primera rosa Me parece que he abierto unas 10 cajas Y me toca en fiel test No vamos nada mal Bueno, una rosa 10 cajas Está bien No me quejo Vamos al lío Seguimos Con las azules Por cierto, a finalizar La apertura Voy a hacer todos los contratos Pero es que quiero que veáis Todas las armas que me han salido ¿Vale? Una moradita Bueno Uala, alala, alala ¡Qué feo! Se me ha quedado ahí la USP Se me ha quedado ahí la USP Muy feo Dame una roja ahora Bueno Pues no me va a dar una roja Voy a hacer la estrategia de stacks A ver Una Dos Tres Dame algo bueno, cabrón Cuatro Ni haciendo nada de stacks Cinco ¡Ay! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Qué feo! Eso Hay que ser hijo de p*** Ay, Dios No, no Family friendly Pero ¡Oh! Me ha dolido, eh Me ha dolido Gracias Gracias, gracias Game Hostias Me la tenía que devolver Estado Fiel tester Seguimos con la fiel tester Seguimos abriendo cajas Joder, que feo ha estado el otro, eh Quiero el dorado Quiero el dorado Quiero el dorado Primeras 55 cajas Vamos a ver lo que me ha salido Chicos y chicas Es lo que tenéis aquí a continuación Desde esta SG Hasta la Pepe Bizon Realmente en 55 cajas Solo me han tocado dos rojas Alguna morada que otra Pero de momento voy de culo y cuesta abajo Vamos a ver si remontamos en las últimas cien Porque esto no puede acabar así Ni de coña Estoy perdiendo la fe en esta apertura Pero bastante, eh Bastante Debo ir aproximadamente para la habitación Hombre, algo bueno Dame cuatro pasando por ahí Dame cuatro pasando por ahí Bueno Una rosa Tras mucho tiempo Me vuelve a tocar una rosa En este caso Minimalware Nos quedan alrededor De unas 77 cajas Si no me equivoco Si he hecho las cuentas bien Así que ya estamos Por la mitad Ya Bueno, nos queda menos de la mitad Así que de momento En la mitad de las cajas Nos han tocado tres rosas ¿Realmente me esperaba más? Sí Muchísimo más Pero bueno Vamos a esperar A lo mejor están los guantes Al final Como le pasó al Tito Stax Así que venga Seguimos abriendo cajitas Chavales Va, va, va Dame al bueno Encima Me cago en tu puta Otra USP Bien Venga, va Cuatro rositas Estado Field test Realmente las Joder Es complicadísimo Conseguir rosas En Factory New La que El estado que más me suele salir Es Field test Pero bueno Es una rosa Al fin y al cabo Ya van cuatro Uh, quédate por Dios Quédate por Dios Vamos a ver su estado Chicos y chicas M4 4 De honor Minimalware Me apaño Me apaño Porque esto es bastante dinero Nos ha tocado Una roja Cuando nos quedan Si no me equivoco 65 cajas Cuatro rosas Una roja Yo creo que todo el mundo Ya se imagina Lo único Que queda Esa también Hubiera estado bien Pero bueno Confiemos chavales Confiemos Aún quedan cajas Va Yo solo pido Unos Son 650 cajas Para unos putos guantes O sea Me lo debes Cayben Me lo puto debes La última comilona Va a mi cuesta 50 cajas Quedan Empieza la cuenta atrás Mira Cayben Compañero Mastodonte Fiera Figura Crack Porfa Porfa Yo te quiero Guantes Yo te quiero Los que me han tocado Son una mierda En la otra cuenta Y he abierto ya Mil cajas Desde entonces Hijo de puta Cuantas veces Me lo has hecho En este video Ya Joder Ya pueden ser Los guantes bonitos Ya pueden ser Bonitos Cabrón Bueno Una rosa Chicos Tras muchísimo Tiempo Nos toca Una rosa Minimal wear Como veis Nos quedan Ocho cajas Que desastre Chicos Que desastre Ha sido Una apertura Bastante dura Porque de verdad Creía que me iba a tocar Algo Que me iban a tocar Unos guantes Y me he ido Y me he ido Pero de culo De culo De culo De culo Como digo Me han tocado Cinco rosas Una roja Y ahora De hecho Cuando termine Esta apertura Ya de hecho Lo voy a poner Esto de seguido Lo que voy a hacer Es enseñaros Todo lo que me ha tocado Como veis Mucha azul Mucha morada En lo que está saliendo Ya con esta apertura Sumando la que hice En switch Son más de 650 cajas Sin que me tocara Unos guantes Es terrible La mala suerte Que estoy teniendo Con esta caja Solo me han tocado Unos Que fue En el directo Que he visto En la semana pasada Esos guantes amarillos Yo como digo Sigo luchando Contra Contra Gaiben Intentando conseguir Los guantes Pero chicos Se los está resistiendo Así que Última caja Lo vais a ver A continuación Que es lo que me va a tocar Por último Esta arma azul Vamos a ver Lo que me ha tocado Lo vais a ver A continuación Esa rosa Tenemos también Esta M4A4 Minimalware Lo que voy a hacer Ahora son los contratos Vale Voy a intentar conseguir A ver si podemos Hacer el contrato De las armas rojas Así que Estad atentos Porque quiero sortearos Una para vosotros Y así Queda nuestro inventario Chicos y chicas Un arma roja En este caso La M4A4 Neonorm Minimalware Y 10 rosas De hecho Para el último contrato He tenido que comprar Dos muradas Quiero hacer ese contrato A ver Si os lleváis Esa M4 De sorteo Así que Vamos al lío Por cierto Dos muradas Por esta track Y poco más Que destacar Este es mi inventario Ahora mismo Como veis No tengo ningún arma más Ha sido un poco decepcionante No os lo voy a negar Pero bueno Chicos y chicas Hemos venido aquí A probar cosas Si queréis otro vídeo Evidentemente Reventad el botón de like Como veis Os va a salir Supongo que entre Minimalware Y Fieldtested Vale Espero que sea Minimalware Así que vamos a ello Recemos Porque nos salga La M4A4 Neonorm Ha sido una apertura Muy cara 750 euros Por lo menos Por lo menos Que me toquen Dos M4 ¿No? Porque como me toque La MP7 Ya me toco La última vez En esa apertura Que hice O sea En ese vídeo De contratos Y nos toca Chicos y chicas La MP7 Estoy gafado Literalmente Estoy gafado Encima En el estado Minimalware Da igual Os sorteo La M4A4 Neonorm Minimalware Toda la gente Irá a la descripción Ay chicos Ya no se que hacer En fin Por lo menos Aquí nos llevamos Este sorteo Nos vamos con dos rojas Y dos moradas Esta ha sido la apertura De 155 cajas Espero que os haya gustado Como digo Si queréis que haga Más cosas con la Smurf Por favor Déjamelo en los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima